Hey que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de este juegazo que es Slice of Pi Si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre Si pudieras echarme la mano con darme un like o el que te suscribas creen que algo tan simple como eso para mi contaría muchisísimo Pero bueno entonces sin tardarme más acompáñame Bien, llegamos al hotel Crack Se ve increíble, increíble, majestuoso, vean hasta tiene un monorrielo, no como se llama eso, un teleférico No estoy seguro como se llama eso, se me olvida Lies of Pi Bien Oh, es un cutscene Oh, que suave Oh, como encontrar un ergo quizás Ese es Gepetto, tiene que ser Gepetto con sus marionetas Oh, le está poniendo ergo O sea, Gepetto es alguien Oh, vean, ahí está cuando para la entrada al lado del Gepetto es alguien importante en el mundo de Crack Tal vez él fue el que inventó todos los marionetas quizás Bienvenido a Crack Oh, miren el chavito Oh, vean la nariz como se le distorsiona Oh, miren cuando se enloquecieron Oh, las fregadas Imaginen que horror Oh, wow Vean que loquera Eso, algo así es que yo quisiera que hubiéramos visto Oh, aquí está el desfile La marioneta, el líder del desfile No sé cómo se llamaba Wow, algo así es lo que yo quería ver Gente escondiéndose Como tratando de no hacer ruido Oh, eso ocurrió, todo eso Y luego llegó a nosotros Este director va a hacer cosas grandes Va a hacer cosas especiales Porque se nota que se esfuerza Se esfuerzan todos los de este equipo En hacer algo especial Wow Bien, eso ya llegamos al hotel Crack Oh, vean, qué muñecota esta ¡Sofía! Qué linda hicieron la Sofía Oh, hi, la mariposa Wow, vean las texturas Qué increíble se ve todo esto Me alegro mucho verte Oh, está linda Oh, yo soy Sofía He estado esperando por ti Busqué por toda la ciudad de Crack Para encontrarte Vas a tener preguntas Geppetto tendrá las respuestas Pero tenemos que encontrarlo a él primero La última vez se le vio en la avenida de Lisión Los humanos no están seguros en Crack Y ese barrio es uno de los peores Por favor, encuentra a Geppetto En la avenida de Lisión Te explicaré más Después dice Ok Bien Podemos subir de nivel con ella Con Sofía Bien Le quiero subir a la capacidad Quiero volverme más ágil La verdad que estoy muy No sé si sea vigor No, vigor tiene que ser la vida No, no Vitalidad tiene que ser la vida Entonces vigor Qué frega El aguante Sí Me imagino que esto es El que no nos cansemos Pero nos servirá también Con ser ligeros Bien, bien, bien Uff Yo creo que sí estaría bien subirle la capacidad He escuchado No sé a quién Escuché en YouTube Diciendo que capacidad está bien Porque así podemos equipar Las armas más fuertes Y todo eso Fíjate a Gemini Está patidifuso Gemini Está bien Esa es prueba de que estás quebrado El verdadero Gemini Es más nervioso O más calmado No tan calmado No soy un inventora Pero quizás lo pueda arreglar Otra vez Él se puede arreglar Él mismo Espera Llévate este Reloj Crácte es un laberinto Lleno de peligros Este reloj te guiará Te guiará Dice Ten cuidado Chico listo Ok Reloj Reloj de bolsillo De fase lunar Ok Ah, qué linda Me la hicieron a Sofía Voy a usar mi poder Para ayudarte Sobre el Ergo Es el milagro Que hizo que prosperara Crácte Sin Ergo No hubieran marionetas Automatas Cuando te mueves Estás usando el poder De Ergo Dentro de ti Reúne más Te hará más fuerte Dice En el folclore de Crácte En el folclore de Crácte Es habitual Que un grillo Haga de guía Por eso Estos modelos Automatizados Se popularizaron Pero Gemini Es único Es mucho más Que un guía Cuando te vayas Conociéndolo más Entenderás A qué me refiero Ok Podemos transportarnos Qué buena onda Con el Stargazer Usar almacenamiento Vamos a ver Qué más hay alrededor Acá Bienvenido al Hotel Crácte Mi nombre es Polendina Mi mayordomo De la de la Iria Antonia Déjame saber Si te puedo servirle algo En el Hotel Crácte Se respira Sogio Bienvenido Podemos comprarle Cosas Que vende Catalizador Cargador Rueda cerrada Cuarzo Pensé que era Una estrella De sheriff Oh Pieza de Activación Para De habilidad Del órgano P 2800 Wow Ok ¿Será esa Ella? Ella? No pedimos reservas Dice Soy Antonia Y este es mi hotel Bienvenido Oh En cuanto te vi Supe que era La marioneta De Gepetto Aunque ya no Esté tan lucido Ese hombre Sigue siendo Todo un Portento Qué lástima Partió Hacia la avenida Elysium Y nunca regresó Si no aparece pronto Si no aparece pronto Tendremos que hacer Un nuevo ataúd Está enferma Oh Se me olvida Yo mantenía esto Para él Tiene con una larga historia Viene con una larga historia Pero será que Estará mejor contigo Dice Encuentra al anciano Pero ándate con ojos Muy abiertos Dice Ten mucho cuidado Oh miren Agarramos dos cosas nuevas Recuerdo de alguien Y Ok La gente no sabe De que hay Tantos secretos Enterrados Bajo crack Gracias por hacerme compañía ¿Qué es lo que quisiera saber? Sobre mentir O sobre Gepetto Ahorita nada Señorita Ah cabrón No vi esa entrada Cuando entré Esas graditas No las vi Ok Vamos a ver ¿Qué fue lo que nos dio? De marinerito Ok Vamos a cambiar el traje Pues vamos a poner el de marinerito Y le vamos a quitar este Vamos a ponerle sus lentecitos Ok 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 Oh vean Tampoco vi esto Wow No vi este camino Para nada Ok Bien No vamos a darle para arriba Hmm Parece ser la salida Vamos a ver ¿Qué más para acá? Que suave esto es Ah Está bellísimo este hotel Está bastante grande La verdad Ah ¿Abrir la puerta? Ah Necesitas la llave de entrada Ok Necesitamos una llave Vamos a ver ¿Qué tenemos acá? Ah Qué interesante ¿Por qué habrán quebrado esta? Oh Por si acaso Solo por si acaso Uno no quiere dar la gran vuelta Me imagino ¿Verdad? Está bien cerrada Está bien cerrada Ah Ahí está la señora Viendo su foto Está bloqueada No podemos ni tratar Bien ya Parece que Lo único que nos toca hacer Es ir acá Entonces Has venido a ver El maestro Geppetto ¿Verdad? Ven por aquí Uh Eugene Eugene Dice que escuché De ti de parte de Geppetto Pero verte en persona Es suave Toma esto Geppetto me lo dejó conmigo Se ve como algo bueno Oh Qué suave Ya nos volvimos Sekiro Qué suave Se ve suave También me gusta que Se ve cabrón Se ve cabrón el arma Ok Qué es un grappling hook Brazo de legión El brazo de legión Es un equipamiento especial Que se instala En el brazo izquierdo Cada brazo de legión Tiene una habilidad De combate Wow Me fascina esto Ya se ve Puede modificar Para adoptar Para adopte Todo tipo de formas Bien Eje Qué buena onda Tenemos un arma más Ah Y se ve suave Wow Vean esas texturas Qué impresionante Hombre Cómo se escucha Dice Wow Esto viene De las manos De Geppetto Debes usar algo especial Dice Un brazo Especialmente Hecho de parte De Geppetto Es algo grandísimo Yo soy Eugenio Oh miren un gatito Yo conozco Cómo Modificar armas Dice Si alguna de tus armas Necesitan Necesitan algún arreglo Déjamelo a mí Oh ok Si tienes una piedra lunar Eugene puede ayudarte A mejorar el hoja Ok De un arma El poder de ataque De arma aumentará Cuando mejores La hoja Algunas hojas Solo Se pueden mejorar Con una piedra lunar Especial Ok Hmm Ok Oh si tenemos Para mejorarla Ah Pero por ahorita Estamos bien Verdad Hasta ahora No he sentido Como que Hacemos muy poquito Daño Oh podemos cambiar Visualización Dice Bien Bueno entonces Luego regresamos Jeje Gatito Oh Ay ok Jeje No le caímos bien Oh Mejor vámonos de aquí Oh Esto nos va a saltar encima Uh ok Jeje Oh vean cuántas Estatuas de gatitos Y perros Ok No le caímos muy bien Al gato Que digamos Ok Pero entonces Que onda con la otra salida A donde Era para acá Verdad Que había aquí Wow Que bello este mundo Puedes comprarle objetos A Polendina En el hotel Ok Una fuente Ah es como un patio chiquito Verdad Imagino del hotel Ah que interesante Ok Oh Si podemos abrir la puerta Ah cabrón Yo pensé que no íbamos a poder Pero había otra salida También En el En el primer piso Bien Ok Sostamos Ya salimos a la calle Entonces Ok Entrada a la Avenida Elicion Bien Entonces estamos en un área Nueva Se llama Entrada a la avenida Elicion 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 Aquí vamos Vamos a probar el brazo Nuevo Wow Que matadera hubo aquí La verdad Aquí es un Hostal de papas Más 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 muertos Más muertos Oh ¿Qué fue eso? Wow Wow Oh la hermandad del conejo negro Nos odio Yo soy Gemini Luego hablamos Más tranquilos Oh ya se le cambió Le cambió la voz a Gemini Ya se arregló ¿Quién lo habrá arreglado? ¿Verdad? Porque no No lo hemos Tratado yo que sepa Wow Que increíble Se ve esto Se ve como que fuera París En como 1940 y algo 50 y algo Wow Oh hey Un stargazer Está raro la manera En que hicieron El stargazer ¿Verdad? Yo siento que deberían De haber hecho Como que lo arreglaba Ahí O que lo sacaba De su bolsillo O algo así No como magia Teletransporte No Cambiar brazo De legión Ja 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 Vean que bien Se hace esto Ok ¿Cómo lo utilizaremos? Para rastear Un enemigo Es para un cable Puedes Enredarse Puede enredarse Alrededor de un enemigo Para traerlo Hacia ti O para que tu Avances hacia el Oh Que curioso Ok 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 Bueno no tengo Solo tengo Entre los dos Estos Ok Quiero ver Bien Vámonos Uh Hay un robot Quisiera probar El brazo Oh ya Hace algo de ruido Oh yo creo que era un bug Entonces ¿Cómo lo haremos? Oh Ok ¿Cuántas veces podemos? Oh ahí dice Cuántas veces Lo podemos usar Oh ahí es la escalera Vean Como un atajo Oh Ey Hay alguien Un enemigo Oh aquí está otro Este pobre no escucha nada Sabe lo que le espera Venga 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 Eso es un atajo ese Tenemos que bajarla Oh Ok ¿Quién viene primero? ¿Quién viene primero? Este viene con más ganas Quebramos una ¿verdad? Oh 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 ¿Qué pasó? Yo pensé que ese iba a matar Yo pensé que ese golpe iba a matar al otro Pero no lo mató Tenemos que agarrar más recargas Más recargues de vida Porque solo tengo tres Aquí vamos Ey En la avenida Eliseo abundaba Los ricachones Eso sí Sus tiendas no tenían para Como igual Eso fue hace mucho tiempo Antes de que pasara la locura De los marionetas Dicen Wow Homo Machina Se ve lindo este lugar Ahí hay algo No se me agarrar Uh Llegaste a tiempo Creo que no iba a madurar Un momento de estrellas Y este va a ser un atajo Me imagino Ok Se ven bellísimas estas calles Con los pisos de piedra De cobblestone Wow A ver No Los Drew Bloquip Los No Los 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 Nós Flores Te Se Son Tib